Dios está En este lugar, su presencia se siente aquí Como lluvia que caerá, vamos todos a recibir Una nube de gloria va a descender Con lluvias de gracia, de unción y poder Y este lugar se va a estremecer Y grandes milagros van a acontecer Por eso eleva tu alabanza, dale tu adoración Que en la alabanza hay liberación Se caen las cadenas, se va la opresión Siente la presencia y hay bendición Hay bendición, hay bendición Cuando el pueblo alaba Hay bendición, hay bendición Hay bendición Donde Dios está presente Hay bendición Los enfermos sanarán Los tristes se alegrarán La presencia de Jesús transformará este lugar Lluvia fresca caerá Mi mamá refrescará Recibirá sanidad Porque aquí está Jehová Hay bendición, hay bendición Cuando el pueblo alaba Hay bendición, hay bendición Hay bendición Donde Dios está presente Y una nube de gloria va a descender Con lluvias de gracia, de unción y poder Y este lugar se va a estremecer Y grandes milagros van a acontecer Por eso le va tu alabanza Darle tu adoración Que en la alabanza hay liberación Se caen las cadenas, se va la opresión Siente la presencia y hay bendición Hay bendición, hay bendición Cuando el pueblo alaba Hay bendición, hay bendición Hay bendición Donde Dios está presente Hay bendición Los enfermos sanarán Los tristes se alegrarán La presencia de Jesús transformará este lugar Lluvia fresca caerá Mi mamá refrescará Recibirá sanidad Porque aquí está Jehová Hay bendición, hay bendición Cuando el pueblo alaba Hay bendición, hay bendición Hay bendición Donde Dios está presente Hay bendición Hay bendición Hay bendición Donde el pueblo alaba Hay bendición Hay bendición Hay bendición Donde Dios está presente Hay bendición Hay bendición Donde Dios está presente Hay bendición Donde Dios está presente Hay bendición Donde Dios está presente Donde Dios está presente Donde Dios está presente Donde Dios está presente Donde Dios está presente